Ante la dificultad de encontrar a los adultos mayores de 80 años para que reciban la vacuna, el gobierno departamental activó un plan choque. Nuestra prioridad hoy es vacunar a todos nuestros adultos mayores de 80 años, a quienes estamos buscando activamente en nuestra capital y en cada municipio del Valle del Cauca. Hemos activado un plan de choque para garantizar la aplicación de la vacuna a toda nuestra población mayor, para lo cual convoco a los adultos mayores de 80 años y a sus familiares para que acudan a los centros de vacunación en cada municipio, presentando su cédula y sin necesidad de cita. Se espera con este plan choque terminar la primera etapa, que comprende el personal de primera línea de atención al COVID-19 y los adultos mayores de 80 años, y de esta manera avanzar en el plan de vacunación y lograr la inmunidad de rebaño en el país. Estamos actuando con agilidad y mucha responsabilidad en este proceso, para ganar de una vez por todas la lucha contra el coronavirus, porque recuerden, somos un valle invencible. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.